Araceli Ordaz, conocida como Gomita, presumió en sus redes que viajó en un avión privado con sus compañeros de las locuras del Tenorio. Al lado de Edson Zuñiga, el norteño, y Gustavo Munguía, la conductora viajó a Tampico para su presentación. Sin embargo en sus Instagram Stories se le oye decir hay que tomarnos una selfie como la de Jenny Rivera. A lo que Munguía responde nervioso, cállate, cállate. Tratando de olvidar el incidente en el que murió la diva de la banda, al desplomarse el avión privado en el que viajaba en 2012. Recientemente, Gomita levantó polémica por inyectarse los labios como parte de las cirugías que se ha hecho para moldear su cara y cuerpo. Capitán Zuñiga nos lleva a Tampico, nerviosos. Claro, estamos un poco nerviosos porque vamos en buena compañía, sobre todo vamos... Estamos tomando la selfie, la selfie de Jenny Rivera. Cállate, cállate.